La batidora La batidora La batidora La batidora La batidora Con la mano a la rodilla Con la colita pa' atrás Con una batidora Mueve tu caderita Bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate Mueve la cadera Como' si una batidora Mueve la cadera Como' si una batidora Bate, bate Bate, bate Mal lento de Partito Mal lento de Partito Mal lento de Partito Mal lento de Partito S meat,mare S made up S fez o fucadera, maps P bạn ơi яв cause kunnen back lille así conute boat así nanea nanea ¡Así! ¡Venera! ¡Venera! ¡Venera!